El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados espera que en agosto de este mismo año entre a funcionar el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en Pérez Celedón. Así lo confirmó el director regional de la institución, Irvin Celaya, quien precisó que en el caso de la planta potabilizadora se están en los últimos detalles electromecánicos. Y se está a la espera de que la empresa contratada lleve a cabo la instalación de la tubería en el sector del puente sobre el río General. En este puente se adosará la tubería de 400 milímetros, se trata de unos 140 metros. La planta ya en términos prácticos, la obra gris ya está construida, se están afinando detalles de la parte electromecánica, porque ahí vienen unos componentes electrónicos para lo que es el manejo del sulfato, el manejo del cloro, la dosificación, la regulación del caudal. Y ahora lo que estamos a la espera es de que la empresa MECO, que fue la que se le adjudicó la instalación de la tubería en el nuevo puente del río General, reciba la tubería, que es una tubería de importación de 400 milímetros de diámetro, y hacer la instalación. Nosotros estimamos, de acuerdo a lo que hemos conversado con la unidad ejecutora del BCIE, que por ahí de agosto esa planta ya estaría lista para su funcionamiento. Aunado a eso, se está en el proceso de contratación de los ocho funcionarios que trabajarán en esta nueva planta. Ya nosotros, a nivel administrativo, estamos llenando ya las plazas de los técnicos especialistas, que son los operadores de las plantas. Ya hemos hecho un reclutamiento. ¿Cuántos personas tienen para ellos? Ahí se es ocho, son cuatro técnicos especialistas, los operadores. Tres técnicos en sistemas, que es para el resguardo de la toma. Ahí se necesita tener personal en dos turnos, de seis a dos de la tarde y de dos a nueve de la noche. Y el funcionario que va a estar atendiendo la planta de tratamiento de lodos. Ahora la nueva normativa nos exige que se construya una planta de tratamiento de lodos para tratar los residuos de la planta. Entonces se necesita un operador y el jefe de la planta. Entonces son ocho funcionarios. El proyecto de construcción de este nuevo sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Celedón incluyó tres etapas importantes. Se trata de dos tanques de almacenamiento de un total de 1.300 metros cúbicos ubicados en Los Chiles y en Daniel Flores. Además de la línea de conducción de la planta al tanque, unos 34 kilómetros de tubería. La tercera etapa es la construcción de la planta potabilizadora, que es la parte más importante del proyecto con capacidad de tratar 150 litros por segundo, una captación de agua en el río General y un nuevo desarenador. El proyecto comenzó en el año 2014 y cuando esta obra esté finalizada y en funcionamiento, sectores como el distrito de Daniel Flores serán de los más beneficiados. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en unos 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas en los próximos 20 años.